Hola chicos, como pueden ver, es mi primer video, porque hoy día decidí hacer videos y subirlos todos los lunes, voy a empezar presentándome. Yo me llamo Alexa Gutiérrez Tello, tengo 20 años, y bueno, yo era una de las personas demasiado complejadas, no sabía quién era, me daba roche, me daba seguridad de mí misma, y esas cosas. Y varias chicas me siguen, pasan por eso ahora, y quisiera yo, en verdad, ayudarlas, aconsejarlas, y no quiero que solamente me vean como una simple youtuber guía, no, quiero que me vean como una amiga, y les prometo que voy a estar subiendo videos súper chéveres, no los voy a aburrir, prometo respetarlos, y espero que ustedes también me respeten a mí. Nada de comentarios feos, y esas cositas, y bueno, nada chicos, esto en verdad va a ser gracias a ustedes, si es que crezco o no, y de todo corazón, espero que en verdad me apoyen. Ahorita estoy grabando con mi celular, pero ya voy a tener un buen contenido, me estoy preparando, porque como saben, siempre se empieza de chiquito, para lo más grande, poco a poco. Y bueno chicos, nada, les mando un besito, y de todo corazón, espero que me apoyen, pueden suscribirse, y si pueden, difundan mi video para que más personas me vean, más chicas me vean. Y bueno, nada, les vuelvo a repetir, no quiero que me vean como una simple youtuber, no, quiero que me vean como su amiga.